Música Le damos la más cordial bienvenida en este país a la actualidad del turismo en Panamá. El sistema pues lo que requiere es una revisión integral que apunte a que las estadísticas que se producen al final sean útiles. Tenemos que llegarle a muchas más personas y de que hablar de Panamá a muchas más personas. Panamá se prefiere hoy por hoy como un centro de conectividad de la región. A la autoridad del turismo le toca una reestructuración, no solamente organizarse, sino modernizarse. El 74% de las personas que van a planificar sus viajes de ocio, o su viaje de placer, lo hacen a través del internet. No solamente buscar más visitantes, es buscar mejores visitantes y mejores turistas. ¡Gracias! ¡Gracias!